Solenidad en la necrópolis Cienfueguera durante el sepelio de Raimundo Narciso Sarri Alavín, víctima del accidente de la fábrica de cemento Cienfuegos ESEA. Fue en el Panteón de los Caídos en la Defensa de la Patria que se realizó la despedida de duelo al hombre íntegro con una amplia trayectoria laboral en la que inició sus desempeños como electricista del ECOIN-6 hasta el momento de su deceso. Por su experticia, Sarri Alavín estuvo dos años en Venezuela en el cumplimiento de una misión internacionalista. Así se dio a conocer en este momento donde acompañaron familiares, vecinos, colegas de labor y las autoridades políticas, así como gubernamentales. Tuvo una trayectoria grande en el ECOIN-6 desde la CEN, pasando después por Varadero y todas las obras pequeñas y grandes que hemos tenido aquí en Cienfuegos como el hospital, el materno. Nosotros tenemos 30 años juntos y nos dan los consejos del otro y es una muerte muy fuerte para mí, fuerte y para muchos compañeros. Estabas allí. Estabas allí. Yo estaba allí junto en el momento de la casualidad de la vida y yo no puedo hacer nada por él. Que a ellos me dolió mucho, es tan fuerte, tan fuerte. Y yo también estuve, me suena con él también, unos años allá. O sea, de ahí estoy. Esto me ha dejado a mí con dolor muy grande. Jornada de luto para Cienfuegos en la que se despidió a uno de sus hijos. Mayelin del Sol, Notisur.